Por décadas, Doña Petrona Cruz vivió en esta casita. En época de invierno se refugiaba donde los vecinos, ya que el zinc y madera estaba en mal estado. Hoy su realidad es otra. El gobierno del Frente Sandinista le entregó una vivienda digna. Estoy bien alegre que me están entregando una vivienda buena. ¿No te vas a mojar ahora? Sí, no me voy a mojar ahora. ¿Ya no tienes miedo? Ya no tengo miedo de nada. Que te llevo en la casa, que me tienen feliz ustedes, pues ustedes me ayudan y con el comandante. Así como ella, una familia más recibió este beneficio. Cada vivienda está valorada en 130.000 córdobas. Nos sentimos alegres pues porque en estos tiempos está muy difícil por la situación en que tenemos de construir una casa. Y ya que vienen estos proyectos, estas ayudas, bien, está, está bueno. Nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo están haciendo muchas obras buenas para nosotros los desposeídos. Es el único partido que defiende a los pobres. Alegre por la casa que le es a mi hermano, no es a mí, es a mi hermano, pero él convivimos todo. Y estos niños que están aquí. ¿Qué les parecen las condiciones de la casita? Sí, están bien, las casas están bonitas y estamos muy alegres. Estas familias son de escasos recursos. Viven en la comunidad Santa Cruz que se ubica a 7 kilómetros de la ciudad de Esteli. Venimos a hacer entrega de dos casas solidarias a dos familias que tenían una necesidad extrema. Nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel por la copia de Rosario, ha venido desarrollando este programa exitoso para familias que son vulnerables pues desde el punto de vista social, económico, que tienen necesidad. Tienen una inversión, por supuesto, de 260.000 córdobas, las dos, las dos viviendas que vamos a entregar hoy pues a esta familia que son 15 personas pues entre las dos familias y creo que es una respuesta que se le está dando pues a este sector que ha tenido dificultades y que tiene problemas. Entonces el acompañamiento pues se está haciendo pues en la entrega pues de estas viviendas aquí en Santa Cruz. Esto trae satisfacción a estas dos familias, pero también trae satisfacción a toda la comunidad porque era un sueño y hoy es realidad que ellas tengan una vivienda digna. Esta es la entrega número 38 de las 60 que recibirán familias en el departamento de Esteli. Para Noticias al cierre les informó Tatiana Ruiz.